Bueno, antes que nada quisiera hacer un breve comentario respecto de una noticia más que respecto a la noticia, sino a partir de la noticia que hemos tenido este último tiempo, para invitarnos a todos y me incluyo en esa invitación a mí mismo a pensar al respecto de lo siguiente lo que era antes la Secretaría de Cultura de la Nación, ahora ya elevado al rango del Ministerio de Cultura esto estamos todos de acuerdo que comporta un salto de calidad de por sí es una buena noticia pero quisiera invitar a propios y extraños a preguntarnos de qué cultura estamos hablando y si todos entendemos lo mismo cuando se nos habla de ella yo tengo la sensación de que no es así y le voy a explicar por qué de que no todos entendemos lo mismo de que no todos entendemos lo mismo y que estaría bueno por lo menos ponerlo en términos de pregunta en los hechos lo que es fácil observar es que en realidad pareciera ser que la sociedad moderna respecto de la cultura no pareciera quererla mucho había un libro que se tradujo acá que no es el título original que decía que eran cuentos de Woody Allen que se llamaba ¿Cómo acabar definitivamente con la cultura? ¿Se acuerdan? y a veces da la sensación de que las sociedades modernas tienden a eso no sé si ustedes están de acuerdo con esta eso ocurre incluso aunque en los mejores casos los ministerios de cultura luchan contra contra esa esa pulsión de la sociedad a veces sí a veces sí a veces mejor a veces con más éxito que con otros esto de acabar con la cultura hay quienes lo admiten sin admitirlo como el caso de aquellas personas que cuestionan el concepto de cultura torciéndolo del modo que aquello que sea la cultura le quede más cerca de sus posibilidades ¿no? el ejemplo de procedimiento de este modelo de destrucción desde mi punto de vista es el de confundir el sentido antropológico de lo que es la cultura esto es cultura en términos de usos y costumbres nosotros recordamos la cultura maya cultura maya cultura de los fenicios cultura etcétera y eso de lo que hablaba era de usos y costumbres eso es la cultura en el sentido antropológico confundí esto con el sentido propio y más delimitado que es el delimitar el espacio del arte de la ciencia del pensamiento bueno esta especificación conlleva el reconocer este espacio como un espacio de elite todo lo que es aquello que es algo más elevado ¿no? las elite que existen en todas las manifestaciones ramas y organizaciones de la sociedad son admitidas sin ningún reparo en casi todos estos ámbitos menos en uno y justamente en el único en el cual no existe otra posibilidad de que no exista un rango de elite que es justamente de la cultura la cultura en el sentido de las manifestaciones intelectuales del hombre es necesariamente elitista necesariamente elitista yo estoy citando a Nietzsche en este momento Nietzsche decía aristocrática aristocrática en el sentido intelectual no de clase social por nivel acodón como estaba nombrado en esa época exactamente esto significa que para alcanzar o comprender o poder producir ciertos conceptos o ciertas manifestaciones del arte o pensamientos etcétera es necesario contar con un bagaje que no viene con la naturaleza sino que se adquieren mediante un trabajo esforzado de la inteligencia ¿verdad? por ejemplo concretamente para poder disfrutar más plenamente doy un ejemplo al primero que se me ocurrió en su momento a Stravinsky por ejemplo disfrutar digo en el sentido de entender el código que nos está interpelando Stravinsky es imprescindible conocer un universo musical muy amplio lo que implica un trabajo de diversas complejidades intelectuales hasta ahí estamos de acuerdo no es solo el nivel auditivo claro todo lo que no hace falta para entenderse con manifestaciones de mucho menor envergadura mucho más fáciles de asimilarse pero que son mediante políticas y discursos igualados con los verdaderos ejemplos de artistas esto lo vemos constantemente desde hace muchísimos años ¿qué significa entender el código? por ejemplo se puede ejemplificar muy claramente de esta manera como un cierto cúmulo de conocimiento previo provee más y mejores oportunidades de comprender una manifestación artística es el caso de las parodias ¿no? el género de las parodias cuando vemos una parodia de algo mucho más la disfrutamos y efectivamente entendemos qué es lo que nos está transmitiendo aquel que la produjo si previamente conocemos ese algo que se está parodiando claro si no sabes qué es el original disfrutar mucho del joven Frank por ejemplo sí pero si no sabe pero mucho más se disfruta si se hace la analogía y se entiende el guiño del original esto simplemente a manera de analogía ocurre me parece a mí muchas veces con las políticas culturales de hace muchísimo tiempo lo mismo que con las políticas educativas que pareciera que fallan pero no fallan porque se consigue exactamente lo que se pretende que da la sensación que es la de achatar horizontes la de bajar la vara para que cualquiera pueda saltarla cuál es la jugada en esto bajo el pretexto de finalidad democrática como es muy difícil e inconveniente podríamos agregar propender a que cada vez más personas accedan a la cultura gracias a su propio mejoramiento lo que se hace es bajar la vara esto significa elevar a grado de manifestación cultural cualquier cosa lo que sea se logra así una falsa idea de relación de las personas con la cultura o con la educación con estos parámetros si casi cualquier cosa es admitido dentro de lo que es la cultura es casi imposible que alguien quede fuera de ser poco menos que un Mozart ¿verdad? un ejemplo claro es lo que pasó con el Teatro Colón un símbolo de 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 la cultura nuestra ¿no? en el cual antes todavía también pero convive con esta idea de que poder llegar al escenario del Colón y estar representar las obras que para que para allí el teatro fue preparado y bueno este era todo un logro últimamente ha llegado casi cualquiera a ese escenario entonces ahí en ese menjunje queda todo mezclado es más hasta se ha hecho la entrega de los Martín Fierro ¿no? sí eso ha pasado bueno esto es un bastardeo y un poner una mezcolanza que creo que no es conveniente nuestro país que en muchos terrenos va a contramano del mundo afortunadamente y que es un ejemplo en cómo tratar de salirse del discurso único y tener éxito apelando a la heterodoxia esto que alarma y pone nervioso al sistema global inclusive al cipayismo local ¿no? sin embargo no procede exactamente del mismo modo en el terreno de la cultura ahora ¿qué es lo terrible de esta situación? si se me permite poner este de terrible y yo creo que sí que la educación y la cultura no sólo son los más importantes instrumentos de liberación que existen de descolonización mental sino que son los únicos este es el punto como mínimo los primeros es el punto de la parte ¿de qué manera vamos a descolonizar y a descolonizarnos de los cuales yo me incluyo que he sido educado en este país generoso durante tanto tiempo ¿cómo vamos a hacer para liberarnos para y para justamente para poder pensar para que aparezca el pensamiento divergente ¿de qué manera? ¿de qué manera? igual no es nada como se decía antes que no es que cae así no más es la cuestión de lo intencional es lo complicado porque esto de bajar esa vara cultural y todo eso no es algo que se da como de generación espontánea dentro de las sociedades ahora las sociedades se planifican se organizan desde ciertos lugares de poder para abajo exactamente entonces si uno lo mira en el plano de la literatura pasa lo mismo hoy por hoy se piensa esto en las ferias del libro en su momento las ferias del libro tenían manifestaciones fundamentalmente culturales de lo que uno entiende como cultura y como se está nombrando acá y hoy está lleno de libros de cocina de libros que nos formarían parte en hace qué sé yo 20 años quizás 20 y pico de años de la mirada de la cultura esto es la confusión es la confusión de que todo pueda parecer lo mismo cuando se empiezan a mezclar los negocios ahí empieza a confundirse más aún el caso que vos citaste Jorge de la feria del libro el objetivo claro es vender libros con lo cual ahí se mezcla ya sean de Shakespeare o de o de un cocinero entonces ahí entra la labor del Estado la obligación del Estado de propiciar que digamos de seleccionar mínimamente por eso me pareció bien adecuado pensar en un encuentro nacional de la palabra para contrarestar los efectos comerciales claro no sé si contrarrestarlo pero que por otro lado digamos pueden convivir ambas ambas muestras la idea la idea es que todo puede convivir pero en su lugar pero cada cosa en su lugar es decir lo mismo ocurre lo mismo que ahora perdóname porque mencionamos con la literatura ocurre con la música lo mismo cuando el comercio entra digamos lo que se vende más es lo que más se consume y es lo que más se reproduce y esto genera estas confusiones confusiones desde nuestro punto de vista por ahí otros podrán discutirnos de que no en el esto nosotros nos habíamos manifestado cuando en la época de los carnavales con los corzos está bien que haya corzos lo que nos parecía que no era conveniente que eso fuera auspiciado por una secretaría de cultura de ningún de ningún organismo de ningún ni nacional ni municipal ni nada que a lo mejor es para otro departamento porque si no se mezclan las cosas no es lo mismo Mozart que la murga concretamente simplemente invitamos a pensar ahí está el rol del ministerio ahí está el rol del ministerio y el rol de todos nosotros de pensar y tratar de exigir de que se diferencie lo que es la cultura del sentido antropológico y en el sentido del pensamiento humano porque dentro del sentido antropológico en la cultura argentina está el fútbol el asadito de los domingos pero eso no forma parte del ministerio de cultura durante esta un montón de cosas bueno simplemente esto es simplemente una invitación a que todos pensemos en esto antes de tomar un partido estoy votando a la gente que estaba acá en el obelisco a que piense en esto conseguimos no nos dieron no nos dieron mucho no 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 uno que nos quiso fajar nos hizo entrar a radio vamos a hacer una cosa estimado gustavo si vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa